La escala de Do. El acorde. El acorde de Do. Eso. El acorde de Re. Este todavía se va a acostumbrar a levantarse así para arriba. Así está bien, ahorita está bien. El acorde de Mi. Ajá. El acorde de Fa. Ajá. El acorde de Sol. Hazlo cuatro veces. Eso. El acorde de La. Ajá. Ok, el acorde de Si. El acorde de Si. Tu dedo pulgar, el gordito. No sé. Eso. Ahora la otra mano. Ok. El acorde de Do. Ajá. El acorde de Re. Ajá. El acorde de Re. El acorde de Mi. El acorde de Fa. El acorde de Sol. El acorde de La. A. Y el acorde de Si. Y el acorde de Si. Sí. še aquí.